El gobierno tiene la clara intención y va a trabajarlo hasta lo imposible para meternos a la cárcel. Como ustedes saben, el tema de los bienes de las Farc ha generado mucha polémica. El Ejecutivo dice que la antigua guerrilla o la extinta guerrilla no ha entregado todos sus bienes. Ellos, ahora partido político, aseguran que sí, que han entregado absolutamente todo y que bueno, quedan algunas cosas que se podrían entregar extemporáneamente a la sociedad de activos. Pero Rodrigo Lontoño, quien fue conocido como Timochenko, miren lo que está asegurando. Recibimos un informe de Pastor Lápez sobre el tema de los bienes, quedándonos claro de que nos viene una batalla muy dura, que el gobierno tiene la clara intención y va a trabajarlo hasta lo imposible para meternos a la cárcel. Ahí seguiremos la lucha y no desvalleceré. Nada nos irá a hacer desistir de nuestro propósito de paz. Una clara intención del gobierno de meterlos a la cárcel, lo que dice Rodrigo Lontoño. Pero en medio de toda esta polémica, hace un par de días, iniciando este 2021, pues el gobierno habló justamente de lo que sería la entrega extemporánea. Miren el director de la sala. La sociedad de activos especiales ha venido de manera transparente y coordinada, garantizando la recepción de los bienes que fueron el Estado dentro del inventario. Es por esto que ya podemos decirle al país el número de bienes y el valor que hasta la fecha ha resultado de su monetización, el cual supera los 40 mil millones de pesos. Continuaremos con total disponibilidad, atentos, a seguir los lineamientos del gobierno nacional en esta materia durante 2021. Y el consejero para la estabilización, Emilio Archila, por supuesto, ha aclarado que lo importante es que haya recursos para poder reparar a las víctimas del conflicto. Calculen ustedes, casi nueve millones de personas que han sufrido por la guerra en nuestro país. Ya en otros temas del partido político FARC y en esta reunión en donde estuvo Rodrigo Londoño, pues hay otros temas principales porque van a ser una asamblea en donde van a definir varios temas, entre ellos el cambio del nombre de la colectividad. También recibimos un informe de la Comisión Organizadora de la Asamblea Nacional de los Comunes y se recogieron propuestas, se recogieron iniciativas y para el día de hoy se reúne la Comisión Organizadora de la Asamblea para realizar los últimos ajustes en función de crear las condiciones necesarias para garantizar el éxito. Tenemos un elemento nuevo que son las situaciones que están dando por la expansión del COVID, lo que está haciendo que en las distintas ciudades y capitales en especial estén tomando medidas drásticas. De todas maneras, actuaremos con visibilidad y el objetivo es realizar esa asamblea. También allí se van a definir algunos temas electorales para el 2022. Recordemos que aunque las FARC tienen garantizadas unas curules en el Senado y en la Cámara, pues tienen que igual medirse en las urnas. Además, habrá un cambio en la representación legal del partido, porque el actual es Pablo Catatumbo y él no puede abrir cuentas porque está en la lista Clinton. Así que esto es lo que está pasando con el partido FARC, la polémica que hay con los bienes y habrá que esperar cuando se materializa toda esta entrega, que por ahora solamente se ha hecho la subasta, recordarán ustedes, de un oro que fue calificada por la propia SAE como un éxito. ¡Gracias!